¡Oh, Dios! ¡Claracales y adiós! Liturgia de las Horas Primeras Vísperas Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Al caer de la tarde, toda la casa Era aromas de vino, y tierna hogaza Mientras la madre Era un ánfora llena de sus pesares Al caer de la tarde, la madre hilaba Con aquellas sus manos de virgen casta Mientras el niño soñaba que soñaba Lirios y espinos Al caer de la tarde, en el silencio Acerraban las sierras del carpintero José pensaba que era el padre dichoso de la palabra Al caer de la tarde, Señor Atiende la amargura infinita Que el mundo tiene Colma el vacío De esta familia humana sin tu cariño Amén Salmo 112 Antífona Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Que es el Mesías Alaben siervos del Señor Alaben el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos ¿Quién como el Señor nuestro Dios Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar Al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo A la estéril le da un puesto en la casa Como madre feliz de hijos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Que es el Mesías Salmo 147 Antífona José, hijo de David No temas recibir a María Como esposa Porque lo concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado Los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos Dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas Y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corren Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén José hijo de David No temas recibir a María Como esposa Porque lo concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Cántico de Efesios Antífona Los pastores vinieron presurosos Y encontraron a María Y a José Y al niño acostado En un pesebre Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase de bienes Espirituales y celestiales Él nos eligió En la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos consagrados E irreprochables ante Él Por el amor Él nos ha destinado En la persona de Cristo Por pura iniciativa suya Hacer sus hijos Para que la gloria De su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido La redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche Para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegara El momento culminante Hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo Por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Los pastores Vinieron presurosos Y encontraron A María Y a José Y al niño Acostado En un pesebre Lectura breve Segunda carta A los Corintios Capítulo 8 Conocen el ejemplo De liberalidad De nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico Se hizo pobre Por ustedes Para que os enriquecierais Con su pobreza Responsorio breve La palabra se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros La palabra se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros Y de su plenitud Hemos recibido todos Y puso su morada Entre nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo La palabra se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros Cántico evangélico Antífona El niño Jesús Se quedó en Jerusalén Sin que sus padres Se diesen cuenta de ello Creían ellos Que vendría en la caravana Y lo buscaron Entre parientes Y conocidos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El niño Jesús Se quedó en Jerusalén Sin que sus padres Se diesen cuenta de ello Creían ellos Que vendría en la caravana Y lo buscaron Entre parientes Y conocidos Preces Adoremos a Cristo Hijo del Dios vivo Que quiso ser también Hijo de una familia humana Y aclamémoslo diciendo Tú eres Señor El modelo Y el salvador De los hombres Cristo Jesús Por el misterio De tu sumisión A María y a José Enséñanos a respetar Y a obedecer A los que nos gobiernan Legítimamente Tú eres Señor El modelo Y el salvador De los hombres Tú que amaste A tus padres Y fuiste amado Por ellos Afianza a todas Las familias En el amor Y la concordia Tú eres Señor El modelo Y el salvador De los hombres Tú que estuviste Siempre atento A las cosas De tu padre Haz que Dios Sea honrado En todas las familias Tú eres Señor El modelo Y el salvador De los hombres Tú que quisiste Que tus padres Angustiados Te encontraran Al cabo De tres días En la casa De tu padre Enséñanos A buscar siempre Primero El reino De Dios Y su justicia Tú eres Señor El modelo Y el salvador De los hombres Tú que Has dado parte En tu gloria A María Y a José Admite también A nuestros difuntos En la familia De los santos Tú eres Señor El modelo Y el salvador De los hombres De los hombres De los hombres Porque Jesucristo Nos ha hecho Hijos de Dios Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que has querido Darnos en la sagrada Familia Ejemplos preclaros De virtudes domésticas Concedenos Concedenos saber Imitar su vida Y su amor Recíproco Para que un día Podamos ir a disfrutar Con ella De la alegría eterna De tu morada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén